Dos visas que vamos a organizar desde el gobierno de San Juan con coordinación obviamente de las dos universidades donde están viniendo cuatro intelectuales de FUSTE que son al mismo tiempo gestores de la ciencia, la tecnología y la innovación Fernando Perano que es el presidente de la agencia I+, I+, I, Invinculación, Desarrollo e Innovación de la Nación Argentina Diego Aguiar que es el vice-rector de la Universidad Nacional de Río Negro Ustedes saben que Río Negro concentra un ecosistema científico-tecnológico importantísimo, con INVAP, Pulseiro, los universidades de Río Negro distintas universidades que hay conglomerados fuertes de investigadores de Río Negro Diego Aguiar va a estar presente acá en San Juan Rubén Zárate que es un experto, ex ministro de Educación de la provincia de Chubut un experto planificador estratégico justamente de ciencia, tecnología e innovación e integrante del consejo directivo de la agencia I+, I+, I y también nos acompaña Diego Hurtado que es el vice-ministro de ciencia, tecnología e innovación es el secretario de planificación de ciencia, tecnología e innovación de la Nación Argentina el que ha coordinado los esfuerzos para tener el plan 20-30 de ciencia y tecnología esa es una pata, eso va a ser el martes a las 4 de la tarde en el salón de la Facultad de Ciencias Sociales los esperamos, ahí yo voy a coordinar esa mesa y ahí hay nuevas ideas ahí va a haber buenas ideas y un poquito más y el día jueves 10 estamos organizando un taller de innovación en la provincia de San Juan porque queremos escuchar a todos los investigadores los invitamos, todos los investigadores que quieran participar de todas las naciones, de todas las provincias y también de San Juan, principalmente de San Juan y de todas las instituciones de ecosistemas para pensar qué innovaciones necesitamos en nuestra sociedad en nuestras instituciones científicas para abordar la complejidad no es fácil vivir en los tiempos que vivimos y bueno, tenemos mucha confianza en las ideas Ingeniera, ¿este congreso va a permitir que las miradas científicas y la promoción de la misma sea diferente a lo que se viene trabajando? siempre que las personas nos juntamos siempre que la ciencia se junta y habla de diversos temas pasan muchas cosas importantes nos enriquecemos, cambiamos las miradas cuestionamos nuestros propios paradigmas incluso cómo comunicamos la ciencia yo los desafío a todos los periodistas que están acá a que participen, que se acerquen, que se acrediten en el Congreso quiero decirles que las charlas también se puede acreditar toda la sociedad para participar de forma gratuita los calendarios ya están puestos en la página del Congreso en la página de la Universidad en las páginas de la CECITI de la Universidad Nacional de San Juan de la Universidad Católica de Cuyo hay mucha difusión participen, estén porque también los comunicadores van a poder abordar las nuevas perspectivas de comunicación de la ciencia que va a ser una de las temáticas que vamos a abordar en el Congreso básicamente son ideas las que vamos a abordar en el Congreso